mira cómo está el día hola amigos los canarios hola amigos timbrados hola amigos youtube mira cómo está el día de hoy nublado y esto aunque no lo creáis los paros notan tela 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 es decir los paros cuando es tardía sin chungo que cambia se nota se nota y mucho que quiero enseñar hoy o mirar os quiero enseñar si hacéis un buen trabajo y una buena dedicación como sacáis pichones mirar a empezar sobre con sus cuatro pichones que por cierto os tengo que comentar de esta aficionado una cosa muy bonita mira uno de ellos son cuatro lo ves que son cuatro uno de ellos se me cayó estaba medio muerto aquí lo cogido aquí lo metí en el nido de un poquito a calor le di papilla y ahí está es uno de los mejores el hermano del campeón del mundo con la madre la madre de los campeones del mundo y ahí mire y se ve la calidad de los pichones es gracia luyork tiene que bien el vídeo de luyork tío dejaré el link aquí debajo y también yo un papillo como mi amigo de nitro punto en el vídeo que también los dejaré abajo mirar aquí esto mañana van para brillar los 44 mosaicos voy a hacerlo más rápido que si no nos vamos a morir 4 poniendo me nace lo tengo que mirar el día 26 el día 26 me está poniendo esta me nace el día 24 está el día 23 mira que pichones de mosaico que calidad de pichones pico corto un blanquito lo ve macho macho y esta hembra del tirón se ve este me nacieron ayer tiene dos pichones esta tiene tres pichones de mosaico lo veis que lo vemos aquí ahí va uno uno está ahí más otros dos más pichones por ahí cuatro dos y sumando y alguno mira este en teoría mira está me están haciendo vamos a mirar lo lo prometo que yo no lo había visto de verdad vamos a ver mira cuánto hay cuatro o cinco uno dos cinco cinco pichones cinco de cinco señores hostia que alegría y ahora como ya sabía el truquito esta de aquí esta me está poniendo esta tiene aquí cuatro pichones esta me nace el día 24 que pasa que se arrancan los tickets este este fuera esta me nace el día 23 esta me están naciendo que vamos a mirar lo que yo no lo he visto venga para afuera venga vamos a mirarlo no me están haciendo no mira 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 me están haciendo del huevo hostia venga vamos a ayudarle ahí venga para afuera en mi nace hostia ahí va nacimiento en vivo y en directo vamos a dejarlo vamos a dejarlo que estos tienen que nacerme todos todos aquí lleva tres y a lo no me nace en todos 3 mira ahí esto lo dejamos no lo toco más hasta mañana esta me nace el día 24 esta me nace el día 26 esta no sé ni cuántos pichones tiene mira esta tiene cuatro pichones cada dos esta me está poniendo este no sé esta está saliendo mucho y no me fío yo mira cuatro pichones mira que blanquito cuatro pichones yo no sé y sumando yo no sé ni cuántos pichones esto tiene cuatro pichones esta me está poniendo esta tiene cuatro pichones esta tiene cuatro pichones esta me nace esto hay que mirarla el día 23 esta me está poniendo esta me está poniendo esto tiene no lo sé y hay que anillarlo no lo sé mira mira no lo sé qué bonito ahí va tres pichones tres pichones tres pichones dos pichones no sé no sé ni cuántos pichones son tantos tres pichones ahí se ven blanquito 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 como debe de ser tres pichones poniendo esta tiene cuatro pichones esta me está poniendo esta me están haciendo lo que pasa es que los tickets la han arrancado porque aquí se ve que están arrancados los pichones esta me está haciendo mío y esta también tiene aquí otra vámonos venga para afuera normal esta es muy buena pájaro creo que tenía cinco huevos venga para afuera lleva cuatro ahí cuatro pichones vamos de pichones más pichones ahí no sé cuántos tiene mirad cuatro pichones hay mirad que es cuatro cuatro pichones si queréis ir sumando porque yo no lo sé ni lo que hay estas dos pichones que mira que la aprovechada puesta mirad un pedazo de ala blanca esta me están naciendo me nacen mañana esta tiene más pichones aquí venga para afuera esta tiene cuatro a la blanca cuatro porque lo suyo uy uy que se me iba a caer el nido uy cuadrito cuatro a la blanca porque lo era un huevo y la aprovechada esta me están naciendo que vamos a mirarlo venga venga para afuera venga hola hola mire que me están haciendo ahora mismo hostia mira el huevecillo venga vamos a dejarlo vamos a dejarlo ahí van tres esta también está llevando dos días yo no sé ni lo que cuantos tiene espera que tiene cuatro dos yo no sé tres cuatro tres cuatro esta me está poniendo 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 le acabo de quitar el nido me está incubando y esta me está haciendo el nido señores yo no sé cuántos pichones yo que sé que hoy tengo que anillar vamos a mirar cuánto tengo que anillar os lo digo de verdad vamos a ver viernes al tres y al cuarenta y ocho al tres que están ahí y al cuarenta y ocho que no sé ni cuáles y a estos y a estos que tienen cuatro es decir voy por la anilla ciento treinta ciento treinta tengo que anillar estos dos nidos más todo lo que me están haciendo ahora mismo si hacéis buen trabajo buena dedicación os salen los pichones pero dedicarle esto hay que ponerle muchas ganas esto no se trata de ponerle muchísimas ganas de verdad estamos pendientes los pichones la comida lo ven y ponen así lo ven mirad los pichones estos cuatro y así espero que os guste y espero que tengáis ustedes más y mejores pichones mirad esto mirad que calidad estos pichones mirad que que piquito corto que parito más re hondo mirad lo ven mirad macho macho y hembra son dos macho y una hembra por la cabeza ya te sabe mirad en fin espero que os guste hasta otra amigo los canarios hasta otra amigo los timbrados hasta otra amigo youtube adiós y Gracias por ver el video.